¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea que ya se viene ese olorcito a cohetes, ese olorcito a pavo. Señoras y señores, damas y caballeros, nosotros siempre seguimos proyectando la música. Muchísimas gracias por estar con esa fiel sintonía en los 14 departamentos de El Salvador. A través de BTV, Canal 35, Señal Abierta y Cinco en Cable. Hoy nos hemos venido a este bonito parque que queda en el Puerto de la Libertad, a 3 kilómetros del Puerto de la Libertad. Es el Parque de Aventura Walter Tilo Denninger. Desde aquí vamos a llevarles el musicón de El Salvador. ¡Iniciamos con una canción de este gran artista salvadoreño que está en San Francisco, California! ¡Hazid Guerrero y Salsa Caliente! Porque en el Sistema Fe de Crédito queremos darte una mano. Sistema Fe de Crédito te invita a que disfrutes de la música de El Salvador en Picante Sabroso. ¡Hazid Guerrero y Salsa Caliente! Traigo rumba muy caliente para gozar con mi gente. Aquí todo el mundo goza, nadie se quede parado. Vamos a olvidar las penas, baila salsa mi hermano. Vamos a olvidar lo malo, bailando hasta que amanezca. Hazlo como ya tú sabes, no se te olvide la clave. ¿Dónde están esas mujeres? Los hombres aquí estamos. No te olvides mi hermano, si eres hombre responsable. Si te tomas hoy tus tragos, no manejes embriagado. La vida hay que disfrutarla, pero todo con cuidado. Porque hay alguien que te espera, puede ser un ser amado. Vamos a olvidar lo malo, bailando hasta que amanezca. Hazlo como ya tú sabes, no se te olvide la clave. ¡Hazid Guerrero y Salsa Caliente! Para que gocen mi gente Yo les traigo salsa muy caliente Para que vengan a gozar Salsa caliente Para que gocen mi gente Gózala, gózala mi nena Vamos a bailar mamá La, 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 la Por favor Salsa caliente Para que gocen mi gente Saigo rumba de la buena En mi tierra Cuscatlán Salsa caliente Para que gocen mi gente Vamos a olvidar las penas Así que ponte a bailar Cada vez que te beso Mi sangre se convierte En un río caliente Cada vez que te tengo Siento en mi cuerpo Un fuego de amor Ardiendo Pero no me basta con eso Quiero emborracharme de ti Porque este amor encendido Está sediento de ti Yo no dudo que estoy Loco, loco ¿Qué tal Edgar? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios Aquí siempre esperando A los turistas que nos visiten Ya que tenemos Lo que es caminata En lo que es el bosque Y aparte de eso Tenemos un deporte extremo Como para los que les gusta Un poco lo que es la adrenalina Perfecto ¿Y cuántas manzanas tiene el parque? Son mil cuarenta y siete manzanas ¿Verdad? Lo que es todo bosque Dividido en lo que son dos bosques Lo que es bosque calcifolio Y lo que es bosque de galería Ah, ok Perfecto O sea que vamos a tener La oportunidad de hacer Este recorrido Pero usted Quédese pendiente ahí Porque seguimos Con la música del Salvador A cargo de estos jóvenes Que están poniéndole Ese toque especial A otro tipo de música Ese género juvenil Aquí tenemos Alexander y DJ Vamos a la pista Siente el ritmo de tu cuerpo Mami, muévelo Siente el ritmo por tu cuerpo Que la nena se activa Y me pide calor Vamos a la pista Siente el ritmo de tu cuerpo Mami, muévelo Siente el ritmo por tu cuerpo Que la nena se activa Y me pide calor Que me gusta que te active Que te mueva Y que motive Que me encanta Todo lo que tiene Como tú lo mueves Sabe que me encanta Y me gusta mirarte bailar Como tú lo mueves Y me haces suspirar Que me gusta mirarte bailar Como tú lo mueves Y me haces suspirar Como nos vamos tranquilos Metiendo Sabes que estamos siempre sometiendo Pa' la gente que le gusta el movimiento Pa' la gente que se vive en el momento Sabes que me gusta que te muevas de esa forma Sabes que te miro Y que mi mente se transforma Esa cosa está buena Yo la miro que quema Yo la toco y me la llevo Me la llevo y me la quedo Esa cosa está buena Yo la miro que quema Vamos a la pista Siente el ritmo de tu cuerpo Mami, muévelo Siente el ritmo por tu cuerpo Que la nena se activa Y me pide calor Vamos a la pista Siente el ritmo de tu cuerpo Mami, muévelo Siente el ritmo por tu cuerpo Que la nena se activa Y me pide calor Si te gusta que cautiva Entonces tenés que motive Porque nosotros te damos Claro Tú me tienes de vivir No te pares ni respires Porque nosotros te damos Claro Que te gusta más Ey, como lo hacemos baby De Monday En everyday Mami Tú eres celosa Va Conmigo tú te vas A la jornada nocturna Ya va, ya va Se puso la cosa caliente DJ el demente Así que vente Ven El party salve y reviente Tú lo pediste Sí Mueve tu cuerpo así Dile que la música siente Dile que te puso caliente DJ la política Dile que te puso caliente Vamos a la pista Oh, 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 oh Siente el ritmo de tu cuerpo Mami Muevelo Siente el ritmo por tu cuerpo Oh, oh, oh Que la nena se activa Y me pide calor Vamos a la pista Oh, 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 oh Siente el ritmo de tu cuerpo Mami Muevelo Siente el ritmo por tu cuerpo Oh, oh, oh Que la nena se activa Y me pide calor Dile que te puso caliente Calor Dice que te puso caliente Dejota la voz lirical Alex del infinito Bonde en el money go Bonde en el money go El de las pocas manos mágicas Ya tú sabes Desde Zapotiván El corazón representando El beat record se salvó Yo no dudo que estoy Loco, loco de amor Me gusta soñar despierto Con tus besos A cada momento Yo no dudo que estoy Loco, loco de amor Si eres enfermedad Te lo juro No me quiero curar Ok Edgar, aquí pues a la entrada Podemos ver como si está el mapa De todos los recorridos Acá tenemos señalizado Lo que es Las tres clases de recorrido Acá nosotros Este le llamamos Lo que es el recorrido De la aventura Porque en sí es una aventura Hacer lo que es Este recorrido Acá lo que es El sendero del Coyolat Y este acá Lo que es el sendero del río Amayo Para hacer lo que es Todo el recorrido Anda entre cuatro O cinco horas Dependiendo La condición física Del participante Nosotros ahorita En este momento Vamos a ser Uno de los más cortos Por la época En la que estamos Por la lluvia Pero ya que viene el verano La gente en familia Puede darse esos recorridos Si, correcto Acá lo recomendable Para hacer los recorridos Más largos Es de que estén acá Un poco temprano Y que traigan suficiente agua Más que alimento Agua Por el desgaste Acuérdense que acá Es una zona caliente Y eso Quieras o no Perjudica un poco más Ok, perfecto Bueno, ya tienen ustedes Las indicaciones Del recorrido Que vamos a hacer Por la lluvia A saber si vamos a alcanzar A hacerlo todo Pero usted sigue Con picante, sabroso La vitrina El artista del Salvador Aquí están Los mecánicos Con Josselora Y Josselora Junior Que este jueves 17 Estaremos en el Paseo El Carmen Por primera vez En vivo Y a todo color En Harvard Ahí los esperamos 17 de noviembre Jueves ¡Ey! Llegaron los mecánicos Ya tú sabes Cada pie se cuenta Mecánicos Los mecánicos Trabajando con mucho amor Mecánicos Somos mecánicos Moviendo a mi país Y toda la región Cambiamos el aceite Y chequeamos el motor Hacemos afinados Menor y mayor Revisamos el arranque Y alternador Pastillas de freno Y la suspensión Cambiamos tijeras Amortiguadores Y lo que quieran señores Mecánicos Los mecánicos Trabajando de corazón Mecánicos Somos mecánicos Moviendo a mi país Y toda la región Mira, vamos a tener que cambiar el alternador ¿Cómo? El alternador ¿Te parece? Démosle con todo Agréguelo Venga señorita Traiga su carrito Que aquí le ajustamos Su motorcito Anillos, casquetes Pistones y pajas Y el empaque de la culata Cambias de llantas Y los sensores Y lo que quieran señores Mecánicos Somos mecánicos La gente se tiene que desplazar Por eso nosotros no podemos parar Pero un mensaje les vamos a dar Pongan atención Que aquí les va Maneque con cuidado Para su vida no tenemos repuesto Quien no oye consejo No llega a viejo Ni modo papá Los pistones también ¿El qué? Gordo, ¿qué pasó? Los pistones Bueno Dímosle ahí con todo el trabajo Pues metámosle Chivo Agrégalo en la cuenta Señora No importa que su carro Sea un perolito Aquí se lo dejamos Aquí se lo dejamos De toquecito Mecánicos Mecánicos Somos mecánicos 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 Somos mecánicos Mecánicos Somos mecánicos Mecánicos Somos mecánicos Moviendo a mi país y toda la región ¡Jocelora Junior! ¿Qué pasó? Recuerda, cada pie se cuenta ¡Así es! ¡Suscríbete al canal! Disfrutar, estar al día con los cambios Sentirte feliz En esos momentos de tu vida, tus cajas de crédito y bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito Te hacen más fácil el cobro de remesas familiares que te envían tus seres amados Acercándote mejor con ellos A la vuelta de la esquina, estamos donde tú debes estar Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano La vida está llena de momentos Y es tiempo que disfrutemos los que son más suaves Estirarte hasta la punta de los dedos Sentir la brisa al abrir la ventana Pasar los pies descalzos en el jardín Ese aroma fresco en la mañana O tocar la piel de tu primer hijo Para quien le encanta la suavidad en su vida Papel higiénico encanto Para una vida más suave Seguimos con la vitrina, el artista del Salvador Picante, sabroso Área de picnic El bálsamo Para que usted venga aquí con familia Pasarla súper bien Pero Edgar, aquí hay una cabañita también Esta cabañita se me hace que Para aquellos que les gusta escribir canciones Pueden venir a relajarse aquí Traer la guitarra acústica Y hacer sus canciones Sí, claro, verdad Acuérdense que acá Podemos decir que es un parque completo Tenemos caminata, tenemos deporte Tenemos zonas para acampar Próximamente en los proyectos También dicen que vamos a tener piscina Para los que les gusta Un poco de cada cosa Entonces acá tenemos lo que es la cabañita Para los que les gusta dormir En lo que es la naturaleza Perfecto Digamos este parque También está bien cerca Del puerto de la libertad Le podemos decir a la gente Está como a tres kilómetros Sí, verdad Estamos a lo que es Tres kilómetros y medio Lo que es el puerto de la libertad Y como a kilómetro y medio Lo que es la playa San Diego Para los que les gusta Venir a lo que es la playa Aquí en el puerto de la libertad Nació un gran cantante salvadoreño Martín Núñez ¿Te acuerdas? Sí, sí, lo conocemos De muy cerca Es por acá del puerto Ok, pero hablar de artistas Y hablar de Martín Núñez Que hoy está en Barcelona, España Es hablar de ese gran éxito Con prueba de sonido Hacer nuestro el universo Claro que sí Pero hay una nueva versión Unidos con Sal Salvador Veámoslo El video más reciente Cuando estás conmigo No existe el tiempo No, lo que nos rodea Se vuelve nuestro Me gusta soñar Con tu sonrisa En la playa ver Tu pelo jugar con la brisa En ti puedo morir Y tengo miedo De perderte a ti Sin haber tenido La esperanza Que viniera de tus labios Que viniera De su alma Aún espero verte Cada mañana Y que el viento Traiga a mí Tu voz en calma Aunque tú No sepas que Estás en mi mente No, no No me importa Ser para ti Uno más de la gente Angustia El sentimiento No De saber que no me amas De pensar Que no me extrañas Quiero darte Lo mejor De mí Hacer nuestro Universo Ahogarnos Con un beso Respirar El aire Que tú alimentas Y beber La luz De tu mirada Te amo Como se ama La libertad El deseo Por vivir Respirar El aire Que tú alimentas Y beber la luz De tu mirada De tu mirada Te amo Como se ama La libertad El deseo Por vivir La esperanza De soñar La libertad La libertad La libertad La libertad La libertad La libertad Paso Con nuestro Universo Y ahogarnos Con un beso Cuando no estás Conmigo No existe el mundo Ni el tiempo Paso Con nuestro Universo Y ahogarnos Con un beso Respirando El mismo aire, así cerquita es mi alimento Sal, sal, vamos, ¿cómo estás? Te quiero, tú sabes bien que te quiero Para mí, el universo yo te entrego Te quiero y beber la luz de tu mirada La esperanza de soñar La esperanza de soñar Tú eres mi princesa, la dueña de mis sueños Si solo eres tu amigo, yo me desespero No quiero que te vayas porque eres mi lucero Te juro que por ti hasta la vida entrego Ok Edgar, sigamos aquí caminando Pero la recomendación para toda la familia salvadoreña Cuando se venga a dar una vuelta Que traiga buenos zapatos ahí Como quien dice tenis Para que venga cómodo Sí, correcto, verdad Es una parte esencial, verdad Traer lo que es el cazado adecuado Ropa cómoda, verdad Porque hay veces Uno piensa que porque es bosque, verdad Todos los bosques son helados, verdad Hay veces traen suéter, traen chumpa Y acá, quiera hacer o no Por el cambio de clima Pues eso perjudica un poco Así es, así que esa es la recomendación Que se hace porque Usted puede venirse todo el día Y quizás no va a alcanzar A ver todo el recorrido que hay aquí En este excelente parque de aventura Walter Tilo Denninger Ok, seguimos Con más de Picante Sabroso Y cada vez que estoy En mi habitación Yo creo escuchar Tu dulce voz Y vuelvo a recordar Aquel amor de ayer Que nos hacía vibrar Que hoy donde estás Dame Solo una señal Para Saber dónde estás Ya no sé A dónde ir Y si quiero Olvidar o dejarte ir Ya no sé A dónde ir Y si quiero Olvidar o dejarte ir Y cada vez que estoy En mi habitación Yo siento escuchar Tu dulce voz Y vuelvo a recordar Aquel beso que ayer Nos hizo vibrar Y hoy donde estás Dime Ya no sé Ya no sé A dónde ir Y si quiero Olvidar o dejar de ir Ya no sé A dónde ir Y si quiero Olvidar o dejarte ir Ya no sé A dónde ir Y si quiero Olvidar o dejarte ir Olvidar o dejarte ir Tú eres mi princesa La dueña de mis sueños Si solo estás conmigo Yo me desespero No quiero que te vayas Porque eres mi lucero Te juro que por ti Hasta la vida entregó Nuestro amor nunca morirá Tú y yo juntos Nada más Te amaré Hasta el final Cada vez Que mis manos Tocan tu cuerpo Se me derrite El pensamiento Cada vez Que te miro Bueno Edgar Estamos aquí a punto De entrar Donde está la cueva De los murciélagos Pero antes Quisiéramos saber Que la gente Se entere Qué es lo que hay Qué especies de animales Podemos encontrar acá Vaya acá Lo que es En la cueva Se encuentran Lo que son murciélagos Y lo que es La cueva Pues da Hogar A lo que son Cotuzas Lo que son serpientes Entre ellas Tenemos serpientes Muy venenosas Que son de las más conocidas Como lo que es El casfabel Lo que es el coral Y lo que es El tamagás Ok pero Digamos los guías Si ya tienen Digamos detectado Por donde Pueden indicarle a la gente Pues para que no se vaya A encontrar con esa sorpresa Si claro verdad Por lo menos Cuando son grupos grandes Lo que es el guía Da la indicación Que para eso Tienen que mantenerse En sí Atrás del guía Siempre va el guía adelante Mantenerse En lo que es El sendero Los senderos Están bien definidos Anchos y limpios Para que uno pueda ir viendo Donde uno se va parando Y animales como venaditos Encontramos acá Si verdad Tenemos lo que es El venado Cola blanca Que es de las especies Más grandes Que habitan En lo que es el parque Pero en sí Son un poco difícil Verlos Por la zona Es demasiado grande Y no tenemos Una zona específica Donde nosotros Podamos ubicarnos Ok Perfecto Bueno Vamos a encaminarnos Ahorita A la cueva De los murciélagos Pero Usted se queda Con la música De Charon Salazar Lo más reciente Ay amor La diva latina Ay 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 amor Salazar Pero que chulo mi papi Me vuelve loca Y lo sabe Papito vente Que te llevo En mi equipaje A las estrellas Te voy a llevar Una noche En tu piel Es como Lo imaginé Y ver el amanecer Contigo Esto se siente Abrázame muy fuerte Tómame suave Que la noche no pare Ay 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 amor Que es lo que pasa Conmigo Ay 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 amor Me vuelves loca Cuando te miro Ay 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 amor Quiero más de tus besos Ay 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 amor Y yo te doy más que eso La diva latina La noche envuelve mi cuerpo Y me enborotan tus besos Papito 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 tómame y llévame hasta el cielo Juntos vamos a volar Juntos vamos a volar Una noche en tu piel Es como lo imaginé Y ver el amanecer contigo Esto se siente Esto se siente Abrázame muy fuerte Tómame suave Que la noche no pare Ay 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 amor Que es lo que pasa conmigo Ay 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 amor Me vuelves loca Cuando te miro Ay 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 amor Quiero más de tus besos Ay 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 amor Y yo te doy más que eso Siente pa' que crees conmigo No te sentirás sola Te abrazaré al ritmo de las olas Con tu boom Mi corazón hace boom Por eso baila con mi Traca 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 boom Quiero llevarte a conocer El universo entero Ese es mi deseo Así que ven ven Deja que comenten Tú me fascinas Es lo que quiero Ay 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 amor Que es lo que pasa conmigo Ay 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 amor Me vuelves loca Cuando te miro Ay 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 amor Quiero más de tus besos Ay 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 amor Y yo te doy más que eso Búscame Y yo te doy más que eso Sígueme Y yo te doy más que eso Ok Edgar Estamos aquí En la cueva De los murciélagos Miles y miles De murciélagos Que hay que hablar Un poco suave Para que no despertarlos Sí, correcto ¿Verdad? Porque quieras o no No es porque ataquen Pero si se logran dispersar Quieras o no Pues incomodan un poco ¿Verdad? Más de alguno Se puede quedar en la cabeza De alguien ahí Imagínense No puede maniar En lo que es En el cabello ¿Verdad? Y no queremos eso No, es cierto Que estamos en el mes De las brujas En el mes De Halloween Pero también hay que tener Cuidado y precaución Ok ¿Qué más podemos hablar De esta cueva De acá? Bueno, verdad Acá se dice ¿Verdad? Por lo menos Lo que es la formación O la hecha De lo que es la cueva ¿Verdad? En sí Se puede decir Que siglos atrás ¿Verdad? Pudo haber sido formado Por lo que es El oleaje del mar ¿Verdad? En sí dicen Que antes Todo esto era terreno De lo que es el mar Por la forma En que está hecha Como usted puede ver Son como desprendidas Las piedras No está hecha Ni a máquinas Ok Todo natural Señoras y señores Damas y caballeros Pero en picante y sabroso La música del salvador Oscar Plath Desde Nueva York Nos presenta Este bonito tema Ha pasado poco tiempo Pero como Duele tu ausencia Rezo por las noches Para que pronto Estés de vuelta Porque si no estás aquí La ansiedad me asfixia De la falta que hace ver Tu tierna sonrisa Ha pasado poco tiempo Pero como Pesa tu ausencia Y aunque escribes Todo el tiempo No me matas Esta impaciencia Con tus cartas Con tus cartas no es lo mismo Con llamadas No es igual Yo te quiero aquí conmigo Vuelve ya No, no puedo más No, no puedo más vivir así No, no puedo más vivir sin ti Regresa pronto No, no puedo más vivir así No, no puedo más vivir sin ti No, no, no puedo más vivir sin ti Regresa pronto Ven O llévame Donde tú estés A pesar que es poco el tiempo Para mí es La prueba más dura Solo me divierte un poco Acordarme de tus locuras Pero si no vuelves pronto La impaciencia Se hará dolor O me pides que me muera O regresa Por favor No, no puedo más vivir así No, no puedo más vivir sin ti No, no puedo más vivir así No, no puedo más vivir sin ti Regresa pronto Regresa pronto No, no puedo más vivir así 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 Regresa pronto O llévame donde tú estés Cada vez que te beso Mi sangre se convierte En un río caliente Cada vez que te tengo Siento en mi cuerpo Un fuego de amor ardiendo Pero no me basta con eso Quiero emborracharme de ti Porque este amor encendido Está sediento de ti Yo no dudo que estoy Loco, loco de amor Me gusta soñar despierto Con tus besos A cada momento Yo no dudo que estoy Loco, loco de amor Si es enfermedad Ok Solo para arriba Sí Aquí es esta Parece que es recomendable Traer agüita Sí Es recomendable Agua, ¿verdad? Para no deshidratarnos Y no tener Mayores problemas Sí, correcto Agüita Agüita y coco Para matar la sed No, ya tiene que ir al puerto La libertad Aquí, agua natural Seguimos en este recorrido Por el Parque Denninger Hoy que tú no estás aquí Ya nada, nada de esto es igual Los recuerdos me lastiman Y casi sin darme cuenta Me hacen sufrir más Porque te alejaste Porque me dejaste Porque nunca me dijiste Que era así Un vacile nada más Tanto tiempo se invirtió Y mi tonto corazón se enamoró De un vacile nada más Tanto tiempo se invirtió Y mi tonto corazón se enamoró Ay, pobrecito yo Y yo enamorado de ti Pero no tenía tu amor Hoy que tú no estás aquí Ya nada, nada de esto es igual Los recuerdos me lastiman Y casi sin darme cuenta Me hacen sufrir más ¿Por qué te alejaste? Porque te alejaste Porque me dejaste Porque nunca me dijiste Que era así Un vacile nada más Tanto tiempo se invirtió Y mi tonto corazón se enamoró De un vacile nada más Tanto tiempo se invirtió Y mi tonto corazón se enamoró Ay pobrecito yo Un vacile nada más Tanto tiempo se invirtió Y mi tonto corazón se enamoró De un vacile nada más Tanto tiempo se invirtió Y mi tonto corazón se enamoró Ay pobrecito yo Encendido Y seguimos con la pregunta regalona Amigo cuál es tu nombre César Mira César y tú sabes quién tiene la suavidad de la vida Papel higiénico Encanto Entonces te voy a regalar papel higiénico Encanto Para que disfrutes de la suavidad de la vida Vamos Mucho gusto Recuerda que papel higiénico Encanto Lo puede encontrar en supermercados Y tiendas del país Y las cámaras de picantes a loso andan regalando ¿Cuál es su nombre? Samantha Samantha ¿Usted sabía quién tiene la suavidad de la vida? Encanto Entonces se lo agarrá para que siga disfrutando de la suavidad de la vida Gracias Recuerda que papel higiénico Encanto Lo puede encontrar en básico, mediano y extra grande Pero cuando vea las cámaras de picantes a loso Tiene que contestar papel higiénico Encanto Porque la pregunta regalona anda dando por doquier ¿Cuál es su nombre amigo? Daniel Mancía Mire y usted sabe quién tiene la suavidad de la vida Papel higiénico Encanto Entonces le agarrá papel higiénico Encanto Para que siga disfrutando de la suavidad de la vida Muchas gracias Picante y sabroso La vida está llena de momentos Y es tiempo que disfrutemos los que son más suaves Estirarte hasta la punta de los dedos Sentir la brisa al abrir la ventana Pasar los pies descalzos en el jardín Ese aroma fresco en la mañana O tocar la piel de tu primer hijo Para quien le encanta la suavidad en su vida Papel higiénico Encanto Para una vida más suave Conectarnos Disfrutar Estar al día con los cambios Sentirte feliz En esos momentos de tu vida Tus cajas de crédito y bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito Te hacen más fácil el cobro de remesas familiares que te envían tus seres amados Acercándote mejor con ellos A la vuelta de la esquina Estamos donde tú debes estar Sistema Fede Crédito Queremos darte una mano Cada vez que te beso Mi sangre se convierte en un río caliente Cada vez que te tengo Siento en mi cuerpo Un fuego de amor Ardiendo Pero no me basta con eso Quieren volver a mí Ok Edgar Llegamos aquí al Mirador Después de dos kilómetros Para arriba Para arriba Pero aquí nos encontramos Con estos digamos Tiendas de campaña Sí, correcto Verdad Acá hemos llegado A lo que es la zona del Mirador Verdad El Mirador nos ofrece Muchas cosas Verdad Tenemos lo que es la vista A lo que es el Océano Pacífico Verdad Nos ofrece también Lo que es Un campo para camping Y lo que es Lo principal Verdad El deporte extremo De lo que es el Rapel Ok Yo ese bejuco Que estaba viendo ahí Pensé que es lo que había dejado Tarzán No, verdad Acá nosotros tenemos Lo que son Unas cuerdas Verdad De 60 metros Verdad Que es la altura Que se encuentra En lo que es el Mirador Para hacer lo que es el deporte Ok, perfecto Ya le vamos a echar unas tomas ahí A este digamos Mirador Para que la gente Este digamos Como quien dice Sabedora A lo que va a encontrar acá Edgar Que más tenemos aquí Tenemos haciendo Vamos a hacer otro recorrido De que podemos hablar Verdad Ahorita tenemos Lo que es el recorrido Hacia lo que es el otro Deporte extremo Verdad Que es el campo De cuerdas altas Ok En que consiste Ese campo Verdad Ese campo consiste Verdad A una altura De 6 metros Sobre los árboles Verdad En cada árbol Hay una plataforma Y entre de árbol A árbol Está el obstáculo Que es el que hay que pasar Ok Deporte extremo Aquí en el parque Denninger Donde está Está ubicado Pues a 4 kilómetros Del puerto De la libertad Ahí por la carretera Del litoral Véngase con su familia Y disfrute Si usted quiere quedarse En la noche También Pero mire No va a tener Problema Porque aquí Estos canapes Tienen como un techo Ahí para que Las culebras Insectos Correcto De verdad Acuérdese que Ante todo Es la seguridad Verdad Entonces por eso Tenemos plataforma Para que ahí ponga Lo que es la tienda De campaña Perfecto Seguimos con la música En picante Sabroso La vitrina El artista Del salvador Quiero comentarles Que los artistas Del salvador Están por todos lados Estados Unidos Canadá México Australia En fin Ahí vamos a estar Siempre apoyándolos Como ejemplo De el caso Que tenemos en México Este gran cantante Que estuvo pues En la zona Beat del número uno Arquímedes Reyes Pero ahorita Nos vamos a entretener Con lo más reciente De Chaca y Dres Porque en el Sistema Fede Crédito Queremos darte una mano Sistema Fede Crédito Te invita A que disfrutes De la música Del salvador En picante Sabroso Chaca Dres Ella me preguntó y yo le dije que no quería nada, nada Y ella me insistió y yo le dije que no quería nada, nada Y no quería nada, solamente una caricia, un abrazo a tu cuerpo Dormirme entre tus labios deshaciendo el tiempo Sentir el sabor dulce de tus besos, amanecer contigo Y no quería nada, solamente una sonrisa, un abrazo a tu cuerpo Pasar la noche junto deshaciendo el tiempo Sentir el sabor dulce de tus besos, amanecer contigo Y es tan extraño, saber que en una noche todo puede suceder Tan extraño, como se dan las cosas sin querer Ella me preguntó y yo le dije que no quería nada, nada Y ella me insistió y yo le dije que no quería nada, nada Y no quería nada, en un inicio te lo dije Yo no busco compromiso, pusimos la regla del huevo antes de empezar a jugar Y tiramos los dados Ahora tú dices que soy el único malo, que soy un mentiroso que no tiene alma Que yo fui el tramposo en este juego, que nunca tuve sentimientos Y eso no es cierto, tú sabes que tengo la razón Siempre fui claro, nunca quise una relación Nada formal, nada legal, nada que se pueda malinterpretar Ella me preguntó y yo le dije que no quería nada, nada Y ella me insistió y yo le dije que no quería nada, nada Ella me preguntó, yo le dije que no quería nada, nada Y ella me insistió, yo le dije que no quería nada, nada Yo no quiero cuentos de hadas, quiero vivir el momento Romper el protocolo y que no lleve el sentimiento Quiero esta noche tu piel con mi piel Besar tus labios hasta enloquecer Bésame suave, porque esta noche no se acaba y tú lo sabes Dejemos fuera los temas sentimentales Lo que tú digas que me quieres, que yo diga que no quiero Seguimos en este bravo Una vez más y sigue este jueguito prohibido Queriendo ser tu amigo me convierto en tu enemigo Y siento que el fuego al que estamos expuestos Terminará quemando el sabor dulce de tus besos Una vez más y sigue este jueguito prohibido Queriendo ser tu amigo me convierto en tu enemigo Y siento que el fuego al que estamos expuestos Terminará quemando el sabor dulce de tus besos Ella me preguntó, yo le dije que no quería nada Nada, nada y ella me insistió Y yo le dije que no quería nada, nada Y no quería nada Solamente un acaricio, un abrazo a tu cuerpo Dormirme entre tus labios, deshaciendo el tiempo Si tienes sabor dulce de tus besos Amanecer contigo Y no quería nada Shaka Y yo le dije que no quería nada Los hermanos Desde Bélgica, El Salvador BJ MC La máquina en el ritmo Nada, nada, nada Yo no quería nada Nada, nada ¡Suscríbete al canal! Cada vez que mis manos tocan tu cuerpo, se me derrite el pensamiento. Cada vez que te miro, no cabe duda. Ok familia, hemos llegado al final de Picante Sabroso La Vitrina, el artista de El Salvador haciendo este recorrido aquí con Edgar López. Edgar, hemos llegado acá también, ya para despedirnos, donde se encuentran las cuerdas altas. Sí, correcto, verdad. Como podrán ver, acá tenemos lo que es el deporte de cuerdas altas, verdad. Son 22 plataformas, verdad, con la debida seguridad, verdad, que lleva un cable de seguridad, lleva lo que es el arnés, lleva lo que es la cuerda de vida y lo que es el casco, verdad. Ok, perfecto. También hay canopy. Sí, tenemos un canopy, verdad, que está incluido en el mismo circuito, verdad, que es aproximadamente de 70 metros. Ok, hay una cosa muy importante que queremos decirle a toda nuestra linda gente que va a venir aquí de visita, que siempre es necesario tener un guía turista. Sí, correcto, verdad, ya es normativa de la institución y como seguridad para lo que es el grupo, verdad, que siempre tiene que ir acompañado de lo que es un guía. Ok, eso es importante. Usted no puede venirse solo, sino que hay que ver un control para que el guía los acompañe y los guíe lo que usted quiere ver. Porque hay muchos recorridos, usted puede hacer un recorrido de dos horas, otro de cuatro horas y otros todo el día, hasta poderse quedar a dormir acá. Ok, nos vamos a despedir un poco alegres, señoras y señores, con la música de esa cumbia que nos ha dejado esta Orquesta Premier. Aquí está la magistral Orquesta Premier. Buenas noches, y llegó la magistral Orquesta Premier. ¡Va para allá! ¡Va para allá! Buenas noches, y bienvenidos. En la magistral Orquesta Premier. ¡Va para allá! 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 Rosa, Rosa, tan linda, Rosa, tú eres mi amor Eres toda mi vida, pero con fervor Vamos, Rosa, a bailar Esta gaita sabrosa, vamos, vamos, mi amor Y verás que se goza Rosa, cómo baila Rosa Rosa, ay, qué buena Rosa Rosa, cómo baila Rosa Pero que lindo Rosa, ay, qué buena Rosa Sabor Con la magistral Orquesta Premier Esa quitanía Todas las patitas arriba, las patitas arriba, mi gesto, las palmas arriba Rosa, 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 tan linda, Rosa, tú eres mi amor Eres toda mi vida, te quiero con fervor Vamos, Rosa, a bailar Esta gaita sabrosa, vamos, vamos, mi amor Y verás que se goza Rosa, cómo baila Rosa Pero que lindo Rosa, ay, qué buena Rosa Y como dice Con la magistral Orquesta Premier Por qué, por qué no me deja que se por qué ¿Será que a mí te gusta el berencubé? ¿Ay, por qué no me deja, yo sé por qué? Para una vida más suave, Papel Higiénico Encanto presentó Picante Sabroso.